Tendremos un nuevo libro y una nueva película de los juegos del hambre. La película de Fall Guy por fin logra su cometido y hace que reconozcan mucho más a los actores de riesgo. Y Pixar no quiere jugar con nada más, quiere irse a la segura. ¿Qué onda chicos? Bienvenidos a las noticias más relevantes de la semana. Tenemos un montón de noticias, así que vamos a empezar de una vez. Chicos, el éxito de Fallout es innegable. Para que el pasado mañana sea mejor. Y curiosamente, el showrunner de la serie y los mismos creadores de la primera temporada han mencionado que ya se pusieron a trabajar en la segunda temporada. De hecho, ya llevan un tiempo trabajando en ella. Como ya les habíamos dicho, los productores y los creadores como tal han mencionado que tienen muchísimas ideas de seguir la historia de estos personajes. Pues ahora lo han confirmado y de hecho nos han dado un mensaje bastante interesante. Ya que mencionaron que están metiéndole bastantes ganas y lo están haciendo lo más rápido humanamente posible. Eso sí, mencionaron que el tiempo no sería tan largo ya que tienen recursos, visuales, guardarropa de la temporada 1. Que prácticamente es reutilizar. Entonces, por ese lado, es bastante bueno. Nomás échale ganas, sí. Y el final triste se acerca chicos, pues se acaba de revelar que la segunda temporada de Last of Us va a tener 7 capítulos. Eso sí, son muy pocos, pero considerando que lo más seguro es de que sea de una hora y cachito, pues yo creo que está bastante bien. Lo cruce aquí es de que de cierta forma confirman una tercera temporada y una posible cuarta temporada. La pregunta aquí es, ¿de qué demonios van a ser estas temporadas? Si consideramos que esta segunda temporada va a ser el segundo videojuego, ok, pues puede tener sentido que dices, ok, ¿de dónde lo van a sacar? Si incluso la quieren dividir en dos por ese fragmento de Timeskip, pues bueno, podría funcionar, pero no creo que a mucha gente le agrade. La pregunta aquí es, ¿la cuarta temporada de dónde la vas a sacar y qué vas a meter? Esto es algo, o muy bueno o muy malo. Y parece ser que la película del Venoso, pues parece ser que también tiene un Spider-Man. Esto gracias a que el actor Tom Hardy mencionó para Forbes que sí realmente admira el trabajo que está haciendo Tom Holland para el Spider-Man del UCM, pero no hay que olvidar que el universo de Venom y Sony tienen su propio Spider-Man, haciendo obviamente guiño a, quién sabe, Andrew Garfield o Toi Maguire. Lo más seguro es que es el primero. Confirmándonos así que sí tienen pensado meter a Spider-Man en el universo de Sony, pero no va a ser como nosotros queremos si no van a usar otro universo. Parece ser que todas esas teorías locas al final pueden tener razón. Tal vez. Y el ser fan del manga hoy en día es bastante bueno, realmente tenemos muchos títulos que llegan todos los días. Y ahora si eres amante del manga y también gamer, te puede interesar, pues se acaba de revelar que Dark Souls y Elden Ring van a tener nuevos mangas. Por el lado de Elden Ring va a tener un manga llamado Historias de una Isla Distante, la cual será una historia cómica de NPCs que hemos visto alrededor del juego. Esta es la menos interesante, pero si les interesa sale el 4 de Julio. Y por el lado de Dark Souls tenemos una llamada Redención, donde tendremos a una mujer sin nombre y su protector con aventuras a través de este mundo. Es la más interesante y llega el 27 de Agosto. Aún no se sabe si a todas las partes del mundo o solamente exclusivo en Japón. Pero bueno, siempre está San Google. Y para todos los fanáticos de la serie de Suits, pues tenemos excelentes noticias. Como saben, ya se había anunciado que se va a hacer una próxima serie, pero esta vez en Los Ángeles, la cual estaría dentro del mismo universo, pero no tendríamos a los personajes de la primera serie. Pues bueno, gracias a Patrick Adams ha mencionado que existe todavía el interés de realizar una película de la serie original. Eso sí, ha mencionado que va a depender de un montón de cosas, desde las personas que quieran volver a regresar a sus papeles, desde el dinero, una productora, una distribuidora, en fin, van a requerir mucho. Pero de qué es posible, es posible. Así que cuéntanos, ¿te gustaría ver el regreso de esta serie? Y si no has visto esta serie, realmente dale una oportunidad. Está muy buena. Y otra vez, Pixar siendo Pixar. Pues gracias a Bloomberg se reveló cuál va a ser la nueva estrategia de Pixar para los próximos años. Y realmente no es muy diferente a lo que ha tenido en estos años. Pues según el estudio, intentará equilibrar, obviamente, entre futuros proyectos nuevos, spin-off de algunos proyectos que ya tengan, o secuelas de proyectos exitosos. De hecho, hicieron mucho más énfasis en esta parte, de buscar franquicias que ya han funcionado y crear secuelas o spin-off relacionados con ellos. A lo que ya está siendo. Digo, ahí está el caso de que vamos a ver muy pronto una continuación de Los Increíbles y de Buscando a Nemo. Y nadie los pidió. Pero al mismo tiempo, sí lo voy a ir a ver. Entonces, ¿quién sabe? Y recuerdan que se estaba realizando un live-action del videojuego de Watch Dogs? Sí, aunque muchos no lo sabían, realmente sí se está haciendo este live-action. Y gracias a Deadline se acaba de confirmar que el actor Tom Billet pues se unió al equipo de esta próxima película, la cual estará junto a Sophie Wilde, que es bastante buena y por eso mucha gente le dio de cierta forma el visto bueno a esta posible película. ¿Qué se sabe sobre este proyecto? Prácticamente nada. Aún no se sabe si va a ser canon dentro del universo de los videojuegos. Van a tomar solamente el 1 o el 2 o va a ser otra cosa diferente. Entonces, habrá que esperar a que revelen más información. Por el momento, apenas están en la selección de Cass. ¡Oh, qué interesante! ¿En serio? No. Fanáticos de Godzilla. ¿Esto les puede romper bastante el corazón? O quién sabe, yo no lo entendí muy bien. Pues, gracias al director Adam Wynward, mencionó que la motra que vemos en esta película, la última que salió de Godzilla X-Con, realmente no es la motra que vimos en las primeras películas de Godzilla, sino que esta es su madre, y ella dejó huevecillos en el mundo exterior. Más o menos es así como lo intentó explicar, de que realmente la motra que estamos viendo en la nueva película es la verdadera y es la original, y la que vimos, pues no tanto. Según esto, la están considerando como la protectora de los vórtices, todas las aperturas al mundo hueco, pero es complicado, incluso le costó bastante explicarlo al mismo director. Aquí la pregunta es, ¿Entonces los shipeos que están haciendo de Godzilla y motra son falsos o son verdaderos? Porque también están tomando esas películas anteriores. No entendí ni una chingada, así te la pongo. La serie de The Office siempre ha sido un éxito, de hecho mucha gente la sigue viendo por diversión en los últimos años, y como saben se anunció un spin-off, que seguiría como tal la historia de este universo. Obviamente no de la oficina que todo mundo conocemos, sino que iba a ser en otra parte de Estados Unidos, otra oficina, otro documental. Pues bueno, parece ser que ya tiene nombre esta supuesta serie, y va a ser The Paper. Según esto, va a ser una serie bastante rara, ya que va a combinar, de cierta forma, el medio oeste en un sentido histórico, pero el chiste es que va a haber spin-off de The Office. Aquí la cuestión es, ¿tú lo verías o de plano no? Por supuesto. ¿Y si alguno de ustedes ha jugado con las Monster High? Esas películas que se hicieron bastante popular en los 2000. Pues bueno, siguiendo la tendencia de Barbie y muchas próximas películas que van a ser de Monopoly, de Clue, incluso de Sims, pues bueno, parece ser que vamos a tener ahora un live action de Monster High. El proyecto como tal es desarrollado obviamente por Universal, y el guión estará encargado de Alkiba Goldsman, la cual la conocemos principalmente por la película de Soy Leyenda, y ella prácticamente va a preparar el guión. La cuestión aquí es, ¿irías a ver un live action de Monster High? La serie de Acoly parece ser que fue un éxito en Disney+. Pues solamente con su primer fin de semana de debut, pues alcanzó las 4.8 millones de visualizaciones, volviéndolo así el mejor estreno de toda la plataforma del año. Eso sí, la serie ha recibido bastantes opiniones muy positivas y obviamente de fanáticos de Star Wars al mismo tiempo negativas. De cierta forma, burlándose del hecho de que hay fuego en el espacio, pero eso ya viene desde la primera película de Star Wars, entonces no tiene mucho sentido. La serie está bastante interesante, y si les gusta el mundo de Star Wars y ya se aburrían un poco de la saga Skywalker, esto puede ser una muy buena salida. Tenemos el primer vistazo de la segunda temporada de Arkane. Así es, por fin liberaron el primer vistazo ya animado, o sea, un primer tráiler oficial. La adaptación del videojuego de League of Legends continuará la historia que vimos en la primera temporada de Jinx y V. Que dato curioso, la voz de Jinx es Ella Pornel y la voz de V es Hailey Steinfeld, así que juntarlas estas dos suena bastante bien. Si la quieren ver, estén preparados porque llega Netflix el próximo noviembre. Y House of the Dragon es un éxito y a nadie le va a sorprender. Pues como saben, su temporada de hoy ya está muy cerca para estrenarse, y obviamente ya lanzaron algunos capítulos para prensa e influencers, que por cierto Max, pásamelo yo si los quiero ver. Y gracias a esto, según la crítica, le dieron un 89% de aprobación, dando reseñas bastante positivas a esta nueva temporada. Como tal, esta serie está pensada para que llegue a HBO barra Max el próximo 17 de junio. Excelente. Y de hotel terminamos en un motelazo. ¿Qué? Pues acaba de revelar el primer vistazo de Motel Transylvania. Si es esa serie que está preparando Netflix, que de cierta forma es un spin-off, continuación de la historia de Hotel Transylvania. La historia como tal seguirá a Drácula y a Mavis en el desierto de California, donde intentarán integrar un nuevo resort. Por si la quieren ver y están interesados, llegaría a la plataforma de streaming, más o menos como por eso del 2025. Sí, falta mucho, pero bueno, continúa la historia. Ups, eso no me lo esperaba. Y luego de tantos vistazos, posters e incluso recopilaciones de toda la historia, tenemos el primer vistazo oficial de la próxima temporada de Fairy Tail. Esta próxima aventura que se basará en lo último que vimos del manga y el anime. Recuerden que esto va a ser una continuación directa, así que es bastante bueno. Para todos los fanáticos, esto va a ser muy interesante, vamos a tener un montón de fanservice y al mismo tiempo vamos a ver desarrollado muchos de los personajes que ya queríamos. Así que estén atentos porque se estrena esta próxima temporada de anime, porque ya estamos preparando los próximos videos de la próxima temporada de anime para que los vayan viendo. Chicos, parece ser que la película de Fall Guy sí logró su cometido al final de cuentas. Pues aunque le fue muy mal en taquilla, sí logró el objetivo de que se le diera más reconocimiento a todos los dobles de riesgo del cine. Pues gracias al director ejecutivo de la academia, Bill Kramer, que habló para Empire, mencionó que están preparando tal vez una próxima clasificación para poder premiar lo mejor de los dobles de acción en el cine. Todo esto para que lo podamos ver en la próxima entrega de los Oscars, lo cual es bastante positivo ya que este tipo de personas que se dedican a hacer dobles de riesgo prácticamente nunca son reconocidos. ¡Qué buena noticia! Y para todos los fanáticos de los juegos del hambre, y ahí estuvieron su adolescencia por completo, pues bueno, tenemos buenas noticias, ya que tenemos dos cosas, un libro y una película. Pues se acaba de hacer oficial de que la autora, Susan Collins, está trabajando en un nuevo libro de la saga, el cual tendrá como título The Hunger Games, Sunrise of the Rain Pink, el cual nos contará la historia de los juegos del hambre del segundo vasallaje de los 25. Así es, esos juegos del hambre, ¿dónde ganó Hamish? Pues bueno, esos son. Vamos a ver por fin historias sobre él. Y ahora viene la noticia de la película, pues con el anuncio de este nuevo libro, también ya se oficializó la próxima adaptación a cines hecha por Lionsgate. Hay que recordar que esta historia está pasando 24 años antes de Katniss, entonces tenemos mucho de dónde sacar. Por si tienen curiosidad, el libro saldrá el próximo 18 de marzo del 2025, y la película como tal será el 20 de noviembre del mismo año, 2025. Así que el próximo año va a ser full juegos del hambre. También por fin tenemos el primer vistazo de la adaptación que está preparando Zack Snyder, que curiosamente no es algo oscuro, sino que es una serie animada, la cual tiene como título El Crepúsculo de los Dioses, la cual prácticamente va a ser una serie de cierta forma nórdica, y algo interesante, ya que nos hablará más en específico sobre esta cultura, ya saben, muy al estilo de Zack Snyder. Así que si son fanáticos de este director, vayan anotándolo, se va a estrenar en Netflix el próximo septiembre. ¡Anota eso! ¡Anota eso! Y como ya les hemos dicho en muchos videos, se está desarrollando una biopic de Michael Jackson, donde curiosamente ya saben que su sobrino Jafar Jackson va a dar vida en esta película. Pues bueno, se acaba de hacer oficial que como tal esta película va a ser la mejor película de cierta forma que ha preparado Lionsgate. ¿Por qué están diciendo esto? Bueno, principalmente por la viralidad que ha tenido cada escena o cada filtración de esta película. Y sí, ¿quién no quiere ver al rey del pop otra vez en su esplendor? Así que para todos los fanáticos de Michael Jackson hay que estar muy listos porque en 2025 se ven bastante bien. Y el mejor videojuego para perder el tiempo en el auto, en la escuela o donde sea, estamos hablando de Angry Birds, pues bueno, se acaba de hacer oficial que está preparando una tercera entrega para sus películas animadas. Esto de la mano de Sony Animation que tras el éxito de las dos anteriores, pues era obvio que iban a preparar mínimo el cierre de esta trilogía o quien sabe tal vez vayan a hacer más. Realmente no se dio mucho de la información, solo liberaron este pequeño vistazo y mencionaron que llegaría a los cines próximamente, considerándolo más o menos finales del 25 o principios del 26. Chicos, Bad Boy está dominando por completo este verano. Pues se acaba de dar a conocer por fin los números oficiales que ha tenido en recaudación la nueva película de Will Smith y Martin Lawrence. Así es, estamos hablando de Bad Boys. Pues esta nueva película debutó con 100 millones de dólares, esto a nivel mundial, en su primer fin de semana. Lo cual es bastante bueno si consideramos que su presupuesto fue de solamente 104 millones de dólares. O sea, prácticamente ya está garantizada otra entrega o bien el final de toda la saga. Eso sí, hay que mencionar de que este es un gran logro ya que está compitiendo con grandes como lo fueron Furiosa o bien la última película del planeta de los simios. Y eso que todavía no llega la secuela de Intensamente. Si todo va bien, Bad Boys va a revolucionar por completo este verano. Y esta es una gran noticia para cualquiera que vive en Latinoamérica, pues la familia más funcional todo el anime regresa. Pues con esta imagen se acaba de hacer oficial que se está preparando una próxima temporada de Spy Family, lo cual era bastante obvio tras el éxito que tuvo su última película ya sea aquí en México o bien en Japón. Sin duda, a todo el mundo le encanta Spy Family. ¿Y se acuerdan que hace algunos días les habíamos comentado que Pixar estaba planeando una estrategia para ya no intentar mucho proyectos nuevos y enfocarse más en lo seguro? Sí. Pues bueno, con esta noticia también se dio a conocer que el director Andrew Statton ya está oficialmente listo para empezar a dirigir la próxima película de Toy Story. Estamos hablando de Toy Story 5. Eso sí, el director prácticamente no es viejo, realmente lo conocemos porque dirigió la película de Wally y buscando a Nemo entonces sí tiene experiencia en esto pero eso sí, mucha gente estamos pensando de que Pixar pues ya mejor deje estas franquicias que están muy bien así como están. Honestamente, la 4 de Toy Story ya fue puro relleno. ¿Vale? Y esta es una gran noticia para todos los Atakus. ¡Tinosolita! ¡Tinosolita! Pues acaba de anunciar de que con Ichiwa Festival pues traerá de manera oficial ahora sí que el especial de Fairy Tail. Es prácticamente un estreno anticipado de la próxima temporada de Fairy Tail. ¿Por qué ir a cines? Principalmente porque si te lo permiten. Realmente va a durar más o menos una hora entonces sí vas a tener para mucho. Si están interesados va a llegar el 27 de junio a los cines principalmente en Cinépolis. Así que con Ichiwa si estás viendo esto invítame yo a la neta si quiero ver Fairy Tail de manera legal. ¡Vamos! Y aunque muchos no lo creeríamos parece ser que Star Wars batió un récord pero de los malos. Pues parece ser que le ganó a The Last Jedi lo cual es mucho de qué hablar. ¿Y en qué le ganó? Bueno, le ganó principalmente en ser la película peor calificada por la audiencia. Eso sí, por parte de la crítica le dieron un 91% de aprobación a The Accolite pero el público como tal solamente le dio un 28% de aprobación. Un fenómeno que es bastante raro ya que solamente se pudo repetir en The Last Jedi donde con lo mismo la crítica le dio un gran número y la audiencia la odió. Lo cual es curioso normalmente no pasan dos veces pero pues es curioso y al mismo tiempo preocupante ya que realmente necesitamos que Star Wars surja otra vez para que llegue a los cines mejor que nunca y le están poniendo mucho peso en la película de The Mandalorian. Y Will Smith habló con nada más y nada menos que la verdad pues según el actor es muy complicado convencer a las personas hoy en día de ir al cine esto principalmente por la calidad de las producciones televisivas como también de streaming haciendo que las personas estén muy cómodas en casa y no quieran salir y es un poco más complicado para ahora sí proyectos destinados 100% para el cine de motivar a la audiencia en que de plano vayan a una sala de cine físicamente y también mencionó que hacer un hit realmente en el cine hoy en día es mucho más complicado ya que hay mucha más competencia y la gente es más exigente pero cuéntanos tú que te parece esta opinión. tienes toda la maldita razón y gracias al de Summer Game Fest pues tenemos el primer vistazo de un videojuego de Dune el cual tendrá como nombre Dune Awakening la cual solamente estará basada en la obra de Frank Herbert ya que como tal la historia de este juego se va a desarrollar en un universo donde no existe Paul Atreides y nos muestra otro lado de Arrakis bastante interesante eso sí no mencionaron mucha información sobre el título solamente que llegaría a las próximas consolas o plataformas en los próximos años o días o meses quién sabe y esta noticia ya llegó bastante tarde realmente bastantes años tarde pues tenemos el primer vistazo de la serie animada de Among Us adaptación del famoso videojuego que se hizo bastante popular unos años atrás principalmente por el tema de la pandemia donde se hizo bastante popular por la interacción que hacían pues bueno ese fue su apogeo y con eso desarrollaron una serie animada y tenemos este pequeño trailer la serie se ve entretenida pero aún no se sabe mucha información para cuando la vamos a tener y para los fanáticos del terror y del manga es buena noticia pues acaba de hacer oficial de que van a desarrollar un manga de Poppy Playtime según esto la escritora e ilustradora japonesa Emi Ichikawa quien anteriormente trabajó en el proyecto de terror de Senkyo Gamecube será la responsable de darle vida a este proyecto realmente no se conoce mucho de este proyecto solamente que va a llegar el 3 de julio a Japón principalmente en la revista de Shoeisha lo cual es curioso como este videojuego poco a poco ha crecido para llegar a tal punto de ser un manga como es el caso de Elden Ring y también de que mucha gente esté feliz de ver más proyectos adaptados a este formato y para cualquier fanático de Harry Potter este es un buen anuncio o malo depende de la calidad de este videojuego pues se hizo oficial de que por fin vamos a tener un juego de Quidditch pues gracias al más reciente éxito que tuvo Hogwarts Legacy pues Warner dijo vamos a sacar otro videojuego de Harry Potter y principalmente enfocado a este juego ficticio el cual tendrá como título Harry Potter Quidditch Champion el cual eso sí mencionaron que como tal este juego se encuentra en fase de prueba desde hace un año pero que ya está listo para darle luz verde como tal puntos positivos mencionaron que este va a ser un juego 100% multijugador lo cual es bueno y lo otro llega el 3 de septiembre a prácticamente todas las plataformas entonces cuéntenme ustedes de qué equipo van a jugar y lo que va a jugar y lo que va a jugar